El poema que voy a leer está incluido en el libro Poesía Esencial, que es una antología que incluye varios libros, y este concretamente es del libro Canciones. Se titula Canción y lleva una nota que dice Al modo de Gil Vicente, aunque podía ser también Al modo de San Juan de la Cruz. ¿Hacia qué mundo se iban? ¿Hacia qué playas eternas? Aquellas dos gaviotas, que delicada y serenamente rompían el aire e iban dejando la tierra. Se alejaban y quise irme con ellas. A aquellas dos gaviotas que hoy mi nostalgia recrea, las vi borrarse en un vago cielo de nubes violetas. Y cuando vino la noche, me quedó a mí una tristeza de no sé, de querer irme con ellas. ¡Qué sed del agua que huye! ¡Qué ansias de huir hacia afuera! No se le olvida a mi alma su origen y procedencia. Por eso, si veis la tarde gaviotas que se alejan, se estremece y quiere irse con ellas. Del mismo libro de poesía esencial de esta misma antología, está incluido otro libro que se titula La niebla, que es un poema, un solo poema largo de unos 600 versos, donde se hace una especie de itinerario espiritual en endecasílabos. Y voy a leer el último fragmento, el fragmento que cierra ese poema largo. Dicen que la oquedad de algunos pozos, entre sus grietas, donde crece el musgo, hace su nido a veces algún pájaro y entona desde allí su canto incierto. Dudas y cantas, esa es tu creencia, salvar un poco de ese instante único que llega a ti como un deslumbramiento, como una sacudida que deshace y diluye fronteras, cotos, límites. Porque también el tiempo, cuando quiere y se detiene en medio de dos cifras, es un peso que eleva, es como un bálsamo que alivia el daño de vivir sin rumbo, de estar perdido en donde nada es nada y todo cambia de sustancia y forma. Vive y alégrate, muerde la fruta que es cer y respirar hoy todavía, aunque al comerla su sabor amargue. Entra sin miedo hasta un lugar más hondo. No hay caminos que salgan de este bosque. Vuela a tu lado el cuervo y sientes frío. Tus manos palpan una puerta, un muro. Se oye a lo lejos un rumor de agua. Te cercan voces, pasos de otra vida. Y tu casa está aquí. Es esta niebla. De esta antología también se incluye un libro que se llama Cantos de vida y vuelta, que voy a leer el poema que abre este libro. Lo que sé, yo no sé por qué lo sé. Lo que sé son palabras de hace siglos que dejan en mis manos la forma de una huida. Miro a través del humo de la historia que empaña lo que veo. Y hay un sentido para cada sentido y cada instante. Y hasta la voz más limpia lleva adherida demasiada muerte. Lo que sé no es el óxido que deja un comentario. Lo que sé no traduce las cosas a sus nombres. Porque el Dios que no sé, no tiene nombre. Nace donde no nace río alguno. Viene del otro lado de lo escrito. Y me sacia de sed por saber más sin saber qué. Del mismo libro hay una serie de poemas con tono apocalíptico, profético, que se titula Noticias del diluvio. Y voy a leer el segundo de estos poemas. Noticias del diluvio 2. Desde que la razón gobierna en todos los dominios del alma, la niebla y la vejez cubren el mundo. Son harapos los sueños. Y hay gusanos en el pan de la vida. Con escombros del cielo construimos nuestras casas. Bautizamos los hijos en el manantial de la ceniza. Y porque nada ya nos distrae, sólo las drogas llenan los minutos de nuestro aburrimiento. Progresamos hacia la destrucción. Veo señales funestas. Veo las últimas antorchas de este sueño. Y qué difícil de cantar es la alegría. T죠. Sonido de円. Sonido deOps Sonido deavana Sonido de resentro